MOTIV 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 Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de Desesperado Lo digo, lo digo Desesperado nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo no va volando nuestra alegría Lo digo, lo digo Desesperado mira Que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la fe El morirá Agálame Agálame Venga baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Agálame Agálame Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Déjame llevarte más allá de tu frontera Hay tanto que nos queda por andar Déjame enseñarte que la vida no se espera Y que vienen tiempos de felicidad Vente conmigo Solo conmigo Vamos a gustarlo como tú quieras Yo te cuento pa' tu primavera Conmigo Y yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de Desesperado Lo digo, lo digo Desesperado nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo no va volando nuestra alegría Y yo te lo digo que está esperando mira Que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido vale una pena Vale una pena Vale una pena Vale una pena Venga baila con gente de zona Pero esta vez con Carlos Rivera Vale una pena Vale una pena Vale una pena Que la vida hay que disfrutarla Hay que vivirla como tú quieras Hay de eso Lo mejor que suena ahora Para esta vez con Carlos Rivera Se fundó la luz del día Yo te lo dije Se fundó la luz del día Yo te lo dije Yo te lo dije Ahí nada más Pa' que la rueda la línea suba No me gómenlo con la suba Ey Mati Pe orthogonal Lo que hubo Almeida Lo que hubo Lo que hubo abana